No soy la misma punta de miedo, no soy el de esa que conozco este sabor, ya conviene, ya soy otra, estoy renovada, hasta que abria. He crecido. Mi niña no me pides que vuelva, no me pides que ya se muera, no me pides que regrese, no me pides que habrá, no me pides que llorar a mí. Ahora me piensas así. Siempre quises 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 así. Se quises así. Se quises así. ¡El mes! ¡El mes! ¡El mes! ¡Qué herónimo, palomino! ¡Willy Ventura! ¡Feliz Navidad, Willy Ventura! ¡Feliz Navidad, Braulio! ¡Feliz Navidad, Ramponte! ¡Feliz Navidad, la chocolatada! ¡Al nombre de Ciprita Oro! ¡Y su tetita! ¡Feliz Navidad, Ramponte! ¡Eso es sí! ¡Eh! ¡Ya se va preparando también Salía Dolores! ¡Y su artista! ¡Feliz Navidad, Ramponte! ¡El guacamelicano! ¡El oro también es de oro! ¡Feliz Navidad, Ramponte! ¡Feliz Navidad, Ramponte! ¡Feliz Navidad, Ramponte! también ya se viene Giorgien Giorgien se va a agarrar las cuerpazas más rato contigo eso sí feliz navidad y feliz año nuevo feliz día la super la super la super buena oye y doy a traducción ya oye 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 oye